¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos, ya es mitad de semana, hoy es miércoles 2 de octubre del 2013 y los invito a ver la información en síntesis de Noticia al Momento. El gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2013 en su etapa estatal para seleccionar a quienes representarán a Chiapas en este evento a celebrarse en el estado de Nayarit. Los ganadores del primer lugar en deportes de conjunto, así como los que obtengan el primero y segundo lugar de la carrera pedestre, representarán a Chiapas en el Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2013 en la final nacional que se llevará a cabo, como ya dijimos, en el estado de Nayarit. En el estado se invierten 150 millones de pesos en infraestructura deportiva, rehabilitando y reconstruyendo o construyendo nuevos espacios deportivos a fin de combatir mediante el deporte, la obesidad y las adicciones. En este marco, a fin de impulsar la educación de más niñas y niños chapanecos, Velasco Cuello entregó mobiliario escolar que consta de 250 sillas para beneficiar a igual número de alumnos de 7 escuelas de primarias del municipio de Pueblo Nuevo, Solista Huacán. Con más de 10 horas de retraso, se llevó a cabo la clausura de actividades de la Comisión Permanente y la inauguración del primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la 65 legislatura del Congreso del Estado, acto donde el diputado Luis Fernando Castellanos Calimayor asumió la Junta de Coordinación Política y Neftalí del Toro fue elegido presidente de la mesa directiva. En primer orden, 39 de los 41 diputados presentes participaron en la votación dispuesta para el ejercicio de elección de la renovación de la mesa directiva. Uno a uno y por orden alfabético fueron depositando el voto para después efectuar el conteo final de las cédulas de votación. De esta forma, el diputado Neftalí Armando del Toro Guzmán fue designado presidente de la mesa directiva, que asumirá el periodo hasta el 1 de abril del 2014. Como vicepresidente fue elegido Jorge Alberto Clemente Magdaleno, Itzel Francisca de León Villar, vicepresidenta, José Agustín López Lara, secretario, Hortensia Zúñiga Torres, secretaria, José Antonio Alvores Trujillo, prosecretario, y Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, prosecretario. En un acto alterno y protocolario después de la sesión ordinaria, Luis Fernando Castellanos Calimayor recibió formalmente la Junta de Coordinación Política, de igual forma, a través de un informe financiero y administrativo de manos de su antecesor. El cargo lo ocupará por un año más. Para TVO Noticias al momento de Cuarto Poder, Rolando Domínguez. El bloqueo de casetas de cobro en las autopistas por parte del Magisterio, además de ser una manifestación en desacuerdo, representa una fuente de financiamiento para su movimiento. Por ejemplo, durante mayo, agosto y septiembre se han registrado 35 bloqueos por parte de la CENTE, donde los docentes habrían obtenido alrededor de 5.1 millones de pesos, por atribuirse el cobro de peaje de los automovilistas en las casetas de Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal y Arriaga Ocosocuautla. Una investigación realizada por el equipo de Cuarto Poder, ante el último reporte de la administradora que opera la red carretera de Chiapas, señala que del total de los bloqueos, 6 se han realizado en la caseta de cobro Arriaga Ocosocuautla, en donde la recaudación fue aproximadamente de 874.998 pesos. Mientras que en la caseta de peaje Tuxtla Gutiérrez San Cristóbal, la de mayor flujo vehicular, se han registrado 29 bloqueos. Aquí posiblemente los maestros obtuvieron alrededor de 4.229.157 pesos. Según datos de la administradora, los 35 bloqueos tuvieron una duración en promedio de 7 horas por cada día. Por lo tanto, esto significa que los maestros habrían obtenido por el cobro de peaje a los automovilistas unos 140.833 pesos diarios en las casetas mencionadas. Para TVO Noticias, el momento de Cuarto Poder, Daniel Aguilar. Economista chiapaneco Jorge López Arevalo considera que la parálisis en el gobierno de la Unión Americana a partir de este 1 de octubre es un problema técnico e ideológico que afectaría a México de convertirse en una nueva recesión económica. Además, comentó que es un bloqueo administrativo de los republicanos en contra de Barack Obama. Lo que sí debe decirse es que en Chiapas han caído las remesas de enero-junio del 2012 y en el mismo periodo del año en curso se sabe que entraron 39.5 millones de dólares menos. López Arevalo concluyó al considerar que en México no hay recesión económica, además de insistir que el asunto norteamericano no durará mucho. Con información de Sergio Grande para Noticias del Momento de Cuarto Poder, Francisco Ochanona. Muchas gracias por su preferencia. No olvide que también nos encuentra a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Twitter, Cuarto Poder MX, donde encontrará toda la información que surge a lo largo del día. Estamos también a través de Facebook y en nuestro canal de YouTube con los bloques informativos. Yo soy Iberlar y le deseo que tengan un excelente miércoles. Gracias por ver el video.